Este experimento fue diseñado para ver qué temperatura se alcanza con la llama de HHO enfriada con un burbujeador de diésel a 6 pulgadas de distancia utilizando el sensor de un pirómetro de cerámica que dice que se llegó hasta los 850-900 grados a 6 pulgadas o 15 centímetros. Este es usando acetona. Sorpresivamente la acetona que debió enfriar la llama me llevó mi sonda más allá de los 1200 grados. Esta es la llama de nafta, perdón, de gasolina, digamos, que es bastante fuerte, pero que si nos fijamos bien, también no puede levantar mi pirómetro más allá de los 900 grados. Tal vez un poquito más. Esta llama tan pareja y tan silenciosa y tan bonita es una llama donde el burbujeador es el kerosene. Y después de un buen rato de aplicada, la temperatura de mi pirómetro estabilizó alrededor de los 800 grados. A veces sube un poquito, a veces baja porque hay viento y se enfría el experimento. La que faltaba, a 6 pulgadas o 15 centímetros, el HHO sin ningún enfriador, sin ningún coolant, sin ningún líquido, levanta el mismo elemento de prueba hasta cerca de los 1000 grados. La que faltaba, a veces baja porque hay viento y se enfría el mismo tipo de prueba hasta cerca de los 100 grados.